Leo, te doy la bienvenida. Hoy te traigo tres lecturas de las cartas de tarot sobre dinero, relaciones y salud, así como números de la suerte, afirmaciones positivas para tu signo y mucho más. Recuerda que es una lectura general, de tal manera que si algún elemento del mensaje no se corresponde con tu vida, simplemente debes dejarlo fluir al universo para que le sirva a otras personas. Y es una lectura atemporal, no importa la fecha en que veas este video. Lo importante es que el mensaje ha llegado a ti por una razón. Así que escúchalo hasta el final. Leo, ¿cómo estamos en estos días? Con esperanza, brilla la esperanza, brilla esta estrella maravillosa. ¿Por qué? Porque viene ayuda en camino, ayuda que va a bendecir tu hogar. Mira qué cartas tan bonitas para esta primera lectura. Esta estrella maravillosa que está refulgente en el horizonte que te trae esperanza. Por otro lado, este seis de oros que me habla de préstamos, que me habla de ayudas que llegan hacia ti. Y por último, esta carta, este cuatro de copas que me indica que esta lectura, al parecer, se relaciona con tu casa, con tu hogar. En materia de dinero y de trabajo, es posible que recibas pronto, tienes la esperanza de recibir pronto un préstamo hipotecario para comprar una casa. También me puede indicar que recibes la ayuda de alguien para alquilar un nuevo departamento, para comprar o alquilar un nuevo local para tu negocio, etcétera. En materia de relaciones, yo veo que hay un pedido hacia alguien de tu familia o a una persona bastante cercana, no necesariamente una pareja, pero este pedido que tú le estás haciendo, pues te está llenando de esperanza. No necesariamente es acerca de dinero, puede ser acerca de algún tipo de ayuda, algún tipo de soporte. Y en materia de salud, ya vamos a ver con otras cartas. Y en materia de salud, pues te tengo buenas noticias. Regresas a casa después de este tratamiento, después de esta operación. Parece que el médico ha hecho un buen trabajo. Tú te has acercado al servicio de salud y ahora estás con mejor salud y puedes regresar a la casa con el alta. Así que felicitaciones en esta primera parte. Ya vamos a ver qué más me dicen las cartas. Recuerda que si no va contigo esta lectura, ya vamos a hacer dos lecturas adicionales. Veamos, Leo. Leo, uy, qué bien. Buena carta. Perfecta. Y seguimos con la buena racha. Felicitaciones, felicitaciones. Mira que me aparece esta hermosa carta que es del emperador, una carta que me habla de tus pasos firmes hacia el futuro, hacia la conquista de tus metas. Por otro lado, esta carta que se llama el loco, el loco me habla de nuevos caminos que se abren ante ti y cómo te aventuras a caminarlos, a recorrerlos. Por último, este tres de oros me indica que hay apoyos, que hay ayudas que llegan hacia ti. Entonces, felicidades en materia de dinero y de trabajo. Parece que esta nueva casa, este nuevo departamento es algo muy bonito. Es una nueva aventura para ti, una parte importante de tu vida. Esta ayuda que vas a recibir sí es en materia económica. Te van a prestar el dinero para alquilar o para vender o para comprar esa casa o ese local. Y además vas a tener apoyos, ayudas para la mudanza y para todo lo que necesites. Yo veo que estás avanzando en tu vida a nivel económico, a nivel social y eso es algo muy positivo para ti. En materia de relaciones, parece que la relación que te genera más interés es con una persona de signo Aries. Ok, con esta persona de signo Aries, pues yo veo que se están llevando muy bien. Esta persona te ayuda mucho en estos días. Parece que van a hacer algo nuevo, algo que no habían hecho previamente. Salir a un parque que no conocían, caminar, ir a un cine, ir a ver una película, algo nuevo. Pero yo veo que es algo muy positivo para ti. Y en materia de salud, pues me dicen las cartas que viene una nueva etapa en tu vida. Tu salud se va a reponer. Eso sí, quizás mantengas la ayuda médica por un tiempo, pese a que te han dado de alta y aquel tratamiento fue exitoso o la operación. Me dicen las cartas que tienes que seguir haciéndote chequeos de manera permanente por un tiempo al menos, hasta que ya tu salud esté completamente restablecida. Ok, Leo, ¿qué más me dicen las cartas? Buenas cartas, fenomenales de hecho. Leo, mira, solo esta carta me produce un poquito de escosor, pero ya vamos a ver por qué. Me aparece esta carta que se llama el diablo. No, no te asustes, no tiene nada que ver con un diablo. Simplemente me habla de ciertas tentaciones, de ciertas situaciones que no son buenas para ti, pero que te llaman la atención. Por otra parte, me aparece este as de oros, una magnífica carta. Tenga en cuenta que es una de las mejores cartas de la baraja de tarot, especialmente en materia de dinero y de trabajo, pero también en otros temas. Y este caballero de oros, magnífica carta, también una carta que me habla de tus intereses, de tus deseos, de las cosas que tú quieres lograr en tu vida. Entonces, mira, en materia de dinero y de trabajo, esta nueva casa, este nuevo local, este nuevo departamento es maravilloso para ti. Por favor, que esta tentación de comprar demasiadas cosas, demasiadas decoraciones, de endeudarte de más. No te digo que no compres esa casa o que no alquiles ese departamento o ese local, no. Pero sí que trates de guardar ese dinero, sí, de que te estires hasta donde te den las sábanas, que no compres demasiados nuevas decoraciones. Yo sé que quieres ver tu casa linda, pero va a estar linda, te lo aseguro. Y vas a disfrutarla muchísimo. Yo te deseo lo mejor en esa nueva casa, en ese nuevo departamento. Sé que vas a cumplir tus propósitos, tus metas y yo estoy muy feliz por ello. En materia de relaciones, prácticamente lo mismo. Pásenla bien, disfruten. Es posible que esta persona con la que vas a salir, persona de signo Aries, pues te genere cierto, cierto interés romántico, ¿no? Y más que romántico, pues de pasar en la intimidad por un tiempo. Es algo bueno. Parece que sí. No te digo que cedas a la tentación necesariamente, pero parece que con esta persona, pues tienen algo bastante fuerte, una atracción bastante interesante. Y en materia de salud, mira, por favor, mantente en el tratamiento. De eso me están hablando las cartas, que no cedas a la tentación de dejar el tratamiento porque ya te sientes bien, ya te sientes saludable. Yo sé que te sientes bien y estoy muy contento por ello, pero me dicen las cartas que todavía tienes que seguir con el tratamiento un tiempo más con las revisiones médicas y vas a ver que tu salud está muy, muy bien. En general, una linda primera lectura, pero ten en cuenta que hay cientos de millones de personas en el mundo con tu signo y es imposible que todas tengan el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas en cada video. Vamos a ver una segunda lectura para tu signo. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas directamente, tienes varias alternativas. Me puedes acompañar los martes y los viernes en las lecturas de tarot en vivo que son abiertas y son gratuitas, pero yo te recomiendo que te suscribas al canal para que te resulte más sencillo ingresar estas lecturas. También me puedes escribir por si lo que tú deseas es una lectura privada. Y por último, te puedes convertir en miembro del canal. Si lo haces, tendrás acceso a las lecturas de tarot en vivo que son exclusivas para miembros. Son bastante interesantes y bastante íntimas. Estamos solamente con los miembros en esas lecturas. Ok, vamos a ver. Leo, ¿cómo estamos en estos días? Veamos qué me dicen las cartas. Leo, Leo, qué bonita carta para empezar. Y seguimos. Estamos de buena racha parece en estos días, Leo. Felicitaciones. Será porque te lo mereces, te lo mereces. Es por eso. Sí, tú te mereces mucha dicha, mucha prosperidad, muchas bendiciones en todos los sentidos. Y este golpe de suerte lo ratifica, que va a llegar hacia ti. Es el cúmulo de bendiciones. Mira que me aparece esta maravillosa carta de la sacerdotisa, una carta que me habla de conexión espiritual. Me habla mucho de conexión contigo misma, contigo mismo. También me habla de aprendizajes. Y luego esta rueda de la fortuna, preciosa carta que me indica que tu suerte va a cambiar, pero muy, muy favorablemente, muy favorablemente, porque mira, incluso me aparece el 10 de oros que me habla de un tesoro, de un montón de plata, de un montón de bendiciones en todos los sentidos. En materia de dinero de trabajo, viene un golpe de suerte. Viene un golpe de suerte en particular con algo que has aprendido o con algo que estás aprendiendo. Para personas que están estudiando es excelente, excelente conjunto de cartas. Puede que se abra un nuevo curso, que te den una beca, que te den algún reconocimiento. Bueno, el reconocimiento es más por tu esfuerzo. Este es un golpe de suerte. Es como una oportunidad que se abre ante ti. Puede abrirse la oportunidad para estudiar una nueva carrera. Para las personas que están sin empleo, muy buena carta, porque muy buen conjunto de cartas, porque me dice que se abre la oportunidad para aprender una nueva profesión, un nuevo oficio, empezar en un nuevo trabajo. Si tú estás trabajando, pero ya quieres cambiar, me dicen las cartas, que también es muy positivo. Si tú quieres pasar del trabajo a una etapa de jubilación, por ejemplo, me dicen las cartas que es una muy buena etapa, porque esto me indica que viene un nuevo aprendizaje, una nueva parte importante para tu vida. En sí, muy buenas cartas en general, en materia de dinero y de trabajo. Y en materia de relaciones también te veo súper atractiva, súper atractivo, no sólo a nivel romántico, que también. Pero esta carta se refiere a que las personas van a querer hablar contigo, acercarse a ti, personas favorables. Además, personas que vienen con buenas ideas, con buenas intenciones, esta carta del golpe de suerte es fenomenal y te van a traer bendiciones. Y en materia de salud, todo bien. Esta carta puede representar a médicos, a doctoras y me está indicando que con estos médicos todo está bien. Y además en tu salud, yo la veo una salud bastante fuerte, bastante firme. Estoy muy contento por ello, por supuesto, Leo. Vamos a ver qué más me dicen las cartas. Leo, upa, estamos que estamos re bien. Como te digo, estás con una muy buena racha con estas dos lecturas. Vamos a ver, mira, que tu fuerza va a brillar en estos días. Esta carta se llama La Fuerza en otras barajas de Tarot. Me habla de tu energía, de tu vitalidad, de que vas a florecer incluso en el terreno más yermo. ¿Por qué? Porque ahora es una época de cosecha. Yo te decía que no era, que era más un golpe de suerte, pero me equivoqué porque esta carta me dio en la boca. Mira, esta carta me habla precisamente de la cosecha, de que el fruto de tu esfuerzo ya está maduro, ya puedes recogerlo. Y me aparece esta hermosa reina de espadas. La reina de espadas me indica que hay mucha inteligencia, mucha intuición en ti. No solo las oportunidades son importantes, sino también la fuerza para aprovechar esas oportunidades y la intuición para poder detectarlas. Si tú tienes todo eso, pues se convierte en buena suerte de verdad. Mira, en materia de dinero y de trabajo, pues es al parecer esto que se abre ante ti es el fruto de tu esfuerzo y no solo la suerte, que también. Si tú has presentado muchas carpetas en varios lugares para trabajar, pues de uno de esos lugares te van a llamar. Eso es recoger el fruto de tu esfuerzo y es buena suerte también. Si es que tú estabas buscando algún proceso de formación, de educación, pues lo vas a encontrar. Te habías esforzado en conseguirlo y ahora se abren estas oportunidades. Ojo que también me puede hablar ahora que me aparece esta carta de ascensos, me puede hablar de crecimiento profesional. Muy buenas cartas, de verdad, en todos los sentidos. En materia de relaciones, yo veo, como te digo, que estás muy atractiva, muy atractivo, llamando la atención de todo el mundo y en particular hay una persona muy, muy importante para ti, una persona de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario que va a acercarse y te va a prodigar amor, cariño. Y en materia de salud, perdón, todo bien, vitalidad, energía. Esto se debe a que tú te has esforzado, a que tú has tenido pues cuidado de mantener una buena alimentación, actividad física, dormir las horas adecuadas, etcétera. Y por esas razones, pues tu salud está bastante bien. Felicitaciones, Leo. Mira, el que cosecha, el que siembra, termina cosechando, ¿ok? Así que si tú has sembrado buenas cosas y te has esforzado en la vida, no solo a nivel laboral, sino también con tu familia, con tus amistades, en cuidar tu salud, pues eso termina generando buenas condiciones, ¿ok? No siempre, a veces también hay otras condiciones que no podemos controlar, pero en este caso yo creo que las cosas salen muy bien. Mira que esta reina habla de ti directamente. Uy, también habla de ti. Ay, qué buenas cartas. Es que mira, me es grato traerte estas buenas noticias. Me es muy grato. Mira que me aparece reina de bastos y caballero de bastos. Ambas cartas me hablan de ti porque los bastos representan el elemento fuego, que es el elemento de tu signo. Y al final me aparece este diez de espadas. Este diez de espadas pues es una carta con un significado muy profundo, muy, muy, muy fuerte. Me habla por una parte porque tiene un significado muy malo o uno muy bueno. Pero con este tres de bastos yo creo que es algo muy bueno lo que te está diciendo esta carta. El diez de espadas me habla de el peor momento de tu vida, el valle más oscuro, la situación más difícil. Y luego cómo vuelve a brillar la luz y cómo vuelves a ser luminosa, luminoso. Y vas a volver a ser luminosa, ¿ok? Mira, esta situación pues parece que viene después de un proceso bastante complejo. Yo veo aquí personas que han estado sufriendo tremendamente a nivel económico, por ejemplo, o de trabajo, que han estado sin trabajo por mucho tiempo. Personas que habían estado sin estudios por mucho tiempo buscando que estudiar sin conseguir los recursos porque yo te digo que viene este golpe de suerte y que vas a empezar a estudiar, que vas a empezar a trabajar. Entonces, después de un momento, de una etapa tan dolorosa en tu vida tan compleja, pues ahora se abren los caminos por fin y estás a punto de partir. Yo creo con esta carta, con este tres de bastos y en esta posición, al parecer en unos dos meses ya estarías comenzando máximo y estarías comenzando este nuevo trabajo, esta nueva formación, esta nueva actividad. ¿De acuerdo? Pero es muy, muy bueno para ti. Yo sé que has sufrido mucho y tú te mereces esta sonrisa que tu corazón vuelva a latir. En materia de relaciones es prácticamente lo mismo. Has estado sufriendo mucho, quizás por alguna persona que te hizo daño de signo Leo, de signo Aries o de signo Sagitario y ahora se abre la oportunidad de entablar nuevas relaciones, de recibir ese cariño, ese afecto, no necesariamente de pareja. Puede ser de parte de un hermano, de un hijo, de una nieta, pero es alguien que te ama mucho, que te quiere mucho y que te va a ayudar a salir adelante. Y en materia de salud, todo bien. Estoy muy contento porque esto me está diciendo que estás trabajando continuamente en cuanto a tu salud. Después de haber pasado una situación difícil, pues te comprometiste, empezaste la dieta, empezaste a hacer esta actividad física y ahora tu salud tiene muchas mejores perspectivas. Así que felicitaciones Leo. Estoy orgulloso de ti, sinceramente. Vamos a ver una tercera lectura para tu signo. Por favor, recuerda ponerle un me gusta a este video que de verdad le ayuda muchísimo. El canal me ayuda a mí personalmente. Así que cuento con eso, ¿ok? También cuento con que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Finalmente, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. A algunas personas a veces les resuena la primera, a veces la segunda, a veces la tercera o a veces las tres lecturas. Veamos cuál es tu caso. Leo, ¿cómo estamos? Vamos a ver. Leo, seguimos de buena racha. Mira este as de copas. Linda carta. Veamos. Explota tu corazón, Leo. Explota tu corazón porque te liberas y ahora por fin se abren las puertas. Parece que hay viajes, ¿ah? Mira que me aparece este as de copas. Maravillosa carta. El as siempre me habla de inicios y el as de copas me habla de un inicio de algo en lo que pones tu corazón. Por otra parte, este ocho de espadas me habla de un encierro, de una dificultad, de algo que te estaba impidiendo avanzar. Pero por el contrario, este ocho de bastos me habla de que te has liberado, de que sales de adelante, de que sales de viaje. Así que felicitaciones, Leo, porque al parecer en materia de dinero de trabajo viene estas vacaciones o esta migración que tú querías hacer. Pensabas que estaba todo cerrado, que no ibas a poder hacerlo, pero no. Si se va a poder hacer este viajecito, estas vacaciones, las vas a disfrutar muchísimo. Si es una migración, también se abren las puertas en sí, como que hay apertura de puertas. Ojo que esta carta también me puede hablar de transferencias de dinero. Así que si estaba un dinero de alguna manera bloqueado, que no te pagaban de un la pensión jubilar, no te la estaban pagando, un arrendamiento de una casa o de un departamento que tú lo tienes arrendado, no te estaban pagando, pues al parecer ya recibes esta transferencia. Felicitaciones. En materia de relaciones, hay una relación con alguien que está en el extranjero o que está muy lejos de ti. No te habías comunicado con esa persona por mucho tiempo, pero ahora se destraba esta situación y van a comunicarse. Yo te veo muy feliz, muy contenta de esta comunicación o de encontrarse, porque es posible que uno de los dos viaje para estar con el otro. Y en materia de salud, mira, después de estas trabas, de estos dolores, de estos sufrimientos, veo que ahora empiezas a salir de nuevo. Así que felicitaciones. Si es que habías estado de alguna manera inmovilizada o inmovilizado por algún tema de salud o estabas en un hospital, me dicen las cartas que ya sales, que ya te dan el alta, que estás avanzando, estás explotando de emoción. Además, así que felicitaciones, Leo. ¿Qué más me dicen las cartas? ¡Upa! Leo, Leo, Leo. Sí creo que hay. Mira que me aparece otra vez la sacerdotisa que ya salió en la lectura anterior. Yo creo que te está siguiendo, Leo. Mira, esta carta maravillosa del mundo, el mundo, me habla de horizontes abiertos. Una muy buena carta. Por otro lado, este paje de espadas me habla de cierta angustia, de cierta preocupación. Y por último, esta sacerdotisa que ya te expliqué, tiene mucho que ver con conexión con la divinidad y también con formación, con educación. En materia de dinero y de trabajo, pues grandes noticias para las personas que quieren estudiar en el extranjero, para personas que quieren conocer un nuevo país que antes no conocían o para personas que quieren, en general, migrar también. ¿Sí? Porque van a aprender, pues, un nuevo idioma, van a aprender una nueva cultura, etcétera. Si te ve un poquito nerviosa, un poquito nervioso, quizás las cosas que estás dejando atrás, pues te mantienen con un poco de preocupación de qué es lo que les pasará o qué es lo que ocurrirá sin que tú estés ahí presente. En todo caso, yo veo que las cosas son favorables para ti. Bueno, en materia de relaciones, la persona con la que te relacionas, con la que estaba un poquito bloqueada la situación, es una persona de signo Géminis, de signo Libro, de signo Acuario, probablemente más joven que tú. Puede ser un hijo, una nieta, un nieto, una pareja, no necesariamente más joven en edad, pero sí quizás un poco más de inmadura. Pero yo veo que las cosas salen bien, van a volver a encontrarse y van a volver a atraerse. Recuerda que esta carta también me habla de atracción. Y en materia de salud, todo bien. Esta carta me habla mucho de los médicos, de las doctoras. Parece que este doctor que te está tratando, esta doctora, pues son muy buenos, te están apoyando mucho y te están ayudando a salir adelante. Así que felicitaciones. Y Leo, Leo, veamos qué me dicen las cartas. Leo, ok, vamos a ver. Me aparecen cartas interesantes. Mira, dos de oros, es una carta que me habla de dudas. Vamos a ver por qué de dudas. Por otro lado, me aparece este colgado. El colgado me habla más o menos igual que este ocho de espadas de ciertos bloqueos, de ciertas dificultades. Pero en este caso, como que estos bloqueos están más dentro de ti, son más íntimos y también son temporales. Ok, ya vamos a analizar por qué puede aparecer esto. Y me aparece la carta de los enamorados. Los enamorados me habla de amor. Sí, es sencillo, pero también me habla de tomar decisiones. Ok, en materia de dinero y de trabajo. Mira, si bien están abiertas las oportunidades para hacer este viaje, para hacer esta migración, puede ser también un viaje de estudios o estudiar en el extranjero. Quizás estás dudando un poco porque resulta un poco costoso. Pese a que tengas beca, pese a que tengas apoyos, pues puede resultar un poco costoso y eso te está deteniendo. Te está haciendo pensar, dudar si es que hacerlo o no hacerlo. Debes tomar una decisión. También es posible que lo que te está reteniendo es de alguna manera el amor y no está malo eso. No está malo en lo absoluto. Es posible que el amor a tus hijos, a tu pareja, pues está de alguna manera deteniendo a que tú procedas con esta migración. Bueno, o este viaje. En todo caso, yo creo que debes tomar una decisión y esa decisión estoy seguro de que será la mejor. Tú eres una persona inteligente, valiosa y esas decisiones pues serán las mejores. Ok, en materia de relaciones, yo veo aquí que como que se abren las oportunidades, se abren muchos horizontes, pero no sé por qué como que todavía no dejas que tu corazón se explote. Tú tienes amarrado tu corazón, amarrado al amor, amarrado a las relaciones. No sé si has tenido malas experiencias en el pasado, pero de alguna manera sí siento que te estás conteniendo mucho. Ok, deberías tomar una decisión al respecto. Recuerda, las emociones también tienen que ver con decisiones. Y en materia de salud veo que las cosas salen bien. Al parecer los problemas que tú estabas teniendo eran relacionados con piernas, con pies, con caderas o con rodillas. Me dicen las cartas que es importante que tomes una decisión, una decisión que ahora te voy a dar un consejo, una decisión si seguir o no seguir con el tratamiento. Mi recomendación es que sigas con el tratamiento. También puede ser que tengas una relación muy, muy fuerte con esta doctora o con este doctor, una persona que te apoye mucho o por el contrario, una persona demasiado prepotente, demasiado negativa, aunque puede ser un buen doctor o una buena doctora, pero tú dudes en seguir con este tratamiento y que decidas cambiarte de médico. En todo caso, como te digo, yo confío mucho en ti. Estoy muy orgulloso de ti, Leo, de tu inteligencia, de tu brillantez y estoy seguro de que tomarás las mejores decisiones. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones, con cariño hacia ti. La letra que me aparece es la letra T. T en el nombre o el apellido de alguien que viene con buenas noticias. Y los números de la suerte para estos días son el número 5, el número 3 y el número 6. 5, 3 y 6, los números de la suerte. Vamos a ver ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para tu signo. Por favor, estas afirmaciones repítelas con mucha fe, con mucha esperanza. Recuerda escribir amén abajo en los comentarios para que las bendiciones que vamos a decretar tú y yo juntos se vayan materializando en tu vida. Si tienes algún decreto en particular, algún deseo que quieras convertir en realidad, anótalo abajo en los comentarios para que todos te pongamos amén, te mandemos nuestras bendiciones, nuestro cariño y que de esa forma tus sueños se vayan cumpliendo. Recuerda que es importantísimo que cultive siempre la inteligencia, la valentía y la bondad. Y quiero agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video. Vamos a ver las afirmaciones. Yo soy luz, yo soy cambio, yo soy horizontes abiertos, yo soy protección. Vamos a repetir. Yo soy luz, yo soy cambio, yo soy horizontes abiertos, yo soy protección. Y vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza, decreto para mi vida un gran golpe de suerte, que la fortuna brille siempre frente a mí. También decreto mucha esperanza, que haya una luz en el horizonte que guíe cada uno de mis pasos. Y decreto superación de problemas, que cualquier dificultad, cualquier problema que se presente ante mí, yo pueda resolverlo y pueda seguir avanzando en mi vida. Amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero exclusivamente acerca de dinero y trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.